Bueno, miren, qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia, porque es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos. Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno. Y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean. Y si no le gusta al director del INE, es un problema, porque él no es demócrata. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos. No se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar. Siempre ha sido utilizada esa promesa, inclusive, bueno, de entregar dinero a adultos mayores. No, 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 no somos iguales. No, 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 no te vayas tan rápido. Cada quien tiene su programa y eso se puede plantear, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa. Claro que a nuestros adversarios, ¿cómo le va a gustar a los del Reforma o a los del norte de Nuevo León? Ahora, lo que decimos, si ellos se manipulan desde hace tiempo e imponen de esa forma a gobernadores en Nuevo León. Y como ahora las cosas están cambiando y el pueblo está más despierto que nunca, están desesperados. ¿De otros partidos están haciendo lo mismo? Pues a todos, hay que castigarlos. ¿Habrá llamado a la fiscalía para que investigue? Yo celebré ayer que la fiscalía ya esté haciendo esto y ojalá y continúe y que no se permita para nada el fraude electoral. Claro que a los del Reforma no les gusta. Ellos se fortalecieron con Salinas de Gortari. El caso del Universal, ya que estamos en este caso, tiene un crédito de Nacional Financiera y ese es parte de su enojo. Pero además, los convenios que tenían de publicidad, pues eran millonarios. El financiero, vean ustedes ahora las encuestas del financiero. Ya me desplomé. Vimos a conocer la asociación de Claudio X. González, sirviendo dinero de la Embajada de Estados Unidos, a ese dinero de un gobierno extranjero, para atacarnos, para defender intereses creados, para defender la corrupción. ¿Quiénes están en esta asociación? Que ya mandamos una nota diplomática y que queremos respuesta formal del gobierno de Estados Unidos, porque no deben los gobiernos extranjeros meterse en los asuntos internos de otro país. Eso es injerencismo. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los del consejo? Porque todos son los que nos cuestionan. Héctor Aguilar Camin. Esto es lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, intelectuales a servicio del régimen. José Ramón Cosío es promotor de los amparos. Ah, mire, este es de Coparmex, que es como el sector de un partido político conservador. Este me fue a acusar con el rey de España, muy conservador. Este fue consejero de Pemex, el director del Reforma. Fíjense cuánta objetividad hay, pluralidad, imparcialidad, independencia, autonomía, sociedad civil. Bueno, ya es muy tarde. Nada más... Gracias. 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 Gracias.